Todos arriba ¿Ya listos? ¿Ya listos? ¡Échala ahí! ¡Así es, arriba, compas! ¡Así es, arriba, compas! ¿Qué importa a ustedes? ¡Échala ahí! ¿Qué es si es que mi respuesta son? ¿Qué vale, padre, seré amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué es el amor? ¿Qué vale, padre, compas! ¡Otro amor! ¡Así es, arriba, imparichosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!